Para la representación gráfica del balance, ahora los únicos datos que nos interesan son los que podemos ver en la imagen. Nos interesa el valor del activo con no corriente, el valor del activo corriente y de las tres partes en las que lo subdividimos, existencias, deudores y efectivos y otros activos líquidos, y en la parte del pasivo y del neto patrimonial nos interesa el valor del patrimonio neto, el valor del pasivo no corriente y el valor del pasivo corriente. A partir de ellos, ahora elaboraremos la representación gráfica para poder comparar la composición patrimonial de esta empresa. Bueno, vamos a proceder ahora a hacer su representación gráfica que nos va a permitir comenzar el análisis financiero mediante un análisis visual. Bueno, dibujaremos un rectángulo por el valor del activo. Recordamos que tenía un importe de 173.000, el activo, por valor de 173.000, dibujamos un rectángulo y dibujamos otro rectángulo del mismo tamaño, puesto que es el mismo importe, para el neto patrimonial más el pasivo no corriente más el pasivo corriente. Ahora, en ese rectángulo, debemos de subdividirlo en partes para cada una de las masas patrimoniales que componen tanto el activo como el pasivo más el neto. En el activo teníamos dos partes diferenciadas, que eran el activo no corriente, y proporcionalmente a su importe, en el rectángulo marcaremos el valor que le corresponde. Y el activo corriente, por la parte proporcional, respecto al valor que le corresponde. Ahí, ya lo tenemos. Y ahora procedemos a hacer lo mismo con las masas del neto patrimonial más los pasivos. Proporcionalmente a 173.000, pues 39.000 corresponde aproximadamente a un rectángulo de este tipo. El pasivo no corriente, por importe de 100.000, le corresponde proporcionalmente a ese tamaño del rectángulo. Y al pasivo corriente le corresponde ese tamaño del rectángulo. Además, tenemos que hacer la subdivisión del activo corriente, puesto que lo necesitaremos para profundizar en el análisis financiero. Por lo tanto, el activo no corriente lo subdividiremos en las partes que lo componen también de forma proporcional. Las existencias, los dudores y el efectivo. Y ahora, ya una vez que tenemos representado el balance de situación de forma gráfica y podemos comparar sus masas patrimoniales de forma visual, procederemos al estudio del fondo de maniobra y de la situación patrimonial en que la empresa se encuentra. Bueno, vamos a proceder a continuación al cálculo del fondo de maniobra. El fondo de maniobra, por definición, es la parte del activo corriente que se financia con capitales permanentes. La suma del neto patrimonial más el pasivo no corriente. Eso serían los capitales permanentes. Por lo tanto, es la parte del activo corriente que se financia con capitales a largo plazo. En este caso, observamos que, para su cálculo, comparamos el activo corriente con el pasivo corriente. En nuestro ejemplo, tendremos que son 34.500 menos 34.000. Con lo cual, obtenemos un fondo de maniobra positivo de 500. Ahora procedemos a su dibujo gráfico comparando los dos rectángulos y tendríamos que el activo corriente es superior al pasivo corriente y, por lo tanto, en este pequeño rectángulo que observamos en el dibujo, está financiado con los capitales permanentes. Es decir, que este tamaño es un poquito superior al del pasivo corriente, por un importe de 500. Por lo tanto, estamos hablando de una situación patrimonial en la que nos encontramos con un fondo de maniobra positivo. Como vemos, en las situaciones patrimoniales nos encontramos con unas fuentes de financiación compuestas tanto por neto patrimonial o fondos propios como por capitales exigibles o fondos ajenos que tendremos que devolver. Por lo tanto, fondo de maniobra positivo y fuentes de financiación compuestas tanto por fondos propios como por fondos ajenos o exigibles nos encontramos con una situación financiera de equilibrio financiero. Situación normal de equilibrio financiero. Situación normal de equilibrio financiero.